Hola, ¿qué tal? Le habla la doctora Ruth Zúñiga, psicóloga y asesora de OHA. Hoy les traigo una noticia muy importante acerca de la regla estatal del uso de cubrebocas en espacios interiores. Y es que se está pronosticando que para el 31 de marzo los casos de hospitales hospitalización hayan bajado lo suficiente para que así el requisito del uso de cubrebocas en lugares públicos cerrados y en escuelas pueda levantarse. Les agradecemos por hacer esto posible, ya que este anuncio es un testimonio de nuestro esfuerzo colectivo para detener la ola del virus a lo largo de esta pandemia. Muchas gracias por sus esfuerzos y por hacer esto posible. Gracias por cuidarse usted y cuidar a su comunidad. Y algunas personas se preguntarán, ¿por qué no se levantan ya los requisitos del uso de cubrebocas? ¿Por qué esperar hasta el 31 de marzo? Y aunque esto es algo que estamos deseosos de que llegue, en este momento no es todavía seguro levantar el requisito del uso de cubrebocas. Y aunque los casos diarios recientes del COVID hayan disminuido bastante en los últimos días, las hospitalizaciones relacionadas con el COVID siguen siendo todavía muy altas. Las hospitalizaciones ya han superado los mil casos por día y nuestros hospitales continúan con muchísimo estrés a raíz de esta pandemia. Nuestros hospitales aún dependen de más de 1.200 miembros de la Guardia Nacional y más de 1.000 profesionales médicos que Oregon trajo de otros estados para brindar la atención médica durante este último aumento de casos. Nuestras últimas proyecciones indican que las hospitalizaciones por COVID-19 han alcanzado su punto máximo. Y para fines de marzo se espera que disminuirán a números similares a los que teníamos antes de la variante del Ómicron. Por eso en ese momento será más seguro levantar las recomendaciones del uso de cubrebocas que será a finales de marzo. Y cuando se levante el requerimiento de usar cubrebocas, muchas personas deberán considerar seriamente continuar usando su cubrebocas. Esto es personas que no están vacunadas, personas mayores que viven en lugares congregados, personas con sistemas inmunes debilitados o personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad. Así como cualquier persona que viven con alguna otra persona de alto riesgo. Pero además recuerde que nuestra comunidad latina es una de las más afectadas y más vulnerables en esta pandemia. Por eso el uso de cubrebocas en combinación con la vacuna siguen siendo nuestras herramientas de protección más poderosas. La evidencia de Oregon y en todo el país es muy clara. Los cubrebocas o mascarillas salvan vidas al frenar la propagación de COVID-19. Y el compromiso que han demostrado nuestras comunidades al usar el cubrebocas al vacunarse y al seguir todos los protocolos de salud pública durante esta pandemia han salvado muchísimas vidas aquí en Oregon. Así que muchas gracias por hacer este esfuerzo. Y esta es la razón por la que nuestro estado tiene la segunda tasa de casos más bajas de COVID-19 en la nación y la séptima más baja de mortalidad relacionada con COVID-19. Y de acuerdo con nuestro pronóstico más reciente, las hospitalizaciones de COVID no van a alcanzar el número pico de números de hospitalizaciones diarias que cansó la variante Delta en el otoño pasado. Y esto es una excelente noticia. Nuestros hospitales ya no han sido de quiebre que se pronosticó a principios de este año a raíz de la variante Ómicron. Pero aún así no podemos bajar la guardia. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro sistema de salud ha estado al punto de colapso. Nuestros trabajadores y recursos de atención médica han estado presionados durante muchísimo tiempo. Muchos de nuestros miembros de la comunidad todavía están siendo grandemente afectados por esta pandemia. Algunos están recuperándose de COVID. Otros están quizás cuidando a un ser querido. Muchos están enfrentando pérdidas significativas. Y muchos otros estamos preocupados por lo que el futuro traerá con esta pandemia o qué traerá el COVID en el futuro. Pero si mantenemos nuestro cuidado durante los próximos dos meses, podemos esperar una temporada de primavera y verano en Óregón con menos dificultades diarias a raíz de la pandemia. Hay esperanza y sabemos que con las medidas apropiadas, esta pandemia pronto va a poder ser controlada y pronto las cosas van a seguir mejorando o van a mejorar. Queremos agradecer a todas nuestras comunidades en Óregón que nos han ayudado al llegar a este punto, al vacunarse, al ponerse la vacuna de refuerzo, al usar su cubrebocas, al quedarse en casa o quedarnos en casa cuando estamos enfermos y tomar todas las medidas apropiadas para reducir el riesgo cuando los casos han estado especialmente muy altos. Así que muchas gracias por lo que ustedes han hecho y sabemos que estas noticias van a traer preguntas y emociones encontradas, pero sepa que esta decisión ha sido tomada con cautela, ha sido tomada en bases a datos y ha sido tomada especialmente gracias al excelente trabajo que todos hemos hecho para cuidarnos y para cuidar a nuestra comunidad. Les recordamos que esta recomendación no entrará en efecto hasta el 31 de marzo, así que no habrá ningún cambio hasta ese momento. Gracias por seguir cuidándose y por cuidar de otros, por usar su cubrebocas y mantenerse al día con las vacunas. Los vamos a mantener informados a través de OHA en español y además en nuestra página vacunacovid.oregon.gov. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen día. ¡Gracias!